Consuelo, ¿y cómo se vivió la pandemia acá? La pandemia, tuvimos suerte. Hubo pocos casos. Desde el principio que hubo muy poquitos casos a diario. En comparación a Italia, España, Inglaterra. Aquí en abril, en marzo y abril, habían como 100 casos al día, 300 fue como el máximo que llegó. Y nos pusieron en cuarentena como por dos semanas, cuando había muy pocos casos. Y eso permitió que separara muy rápido la situación. Y luego de a poco empezaron a levantar las restricciones que teníamos, de usar mascarilla, de que estaban cerrados los restaurantes, los bares. Pero afortunadamente, como alrededor de mayo, ya estaban casi todas las restricciones levantadas y pudimos pasar un verano normal. Ahora vamos a subir al tramo, así que por eso me puse la mascarilla, porque en el transporte público todavía se necesita usarla. ¿Cómo es el transporte público? Es súper bueno, es súper bueno. Creo que es una de las mejores cosas que tiene esta ciudad. Yo pago como 140 euros al año por el ticket, como el pase anual. y puedo usar el tram, el metro, los buses, puedo llegar hasta el aeropuerto. Y aparte de que sea tan barato, es muy eficiente. Pasa seguido, pasa la hora. Uno siempre sabe que hora debe venir y llegar ahí a todas partes con el transporte público. Oye, a nivel de beneficios y deberes, ¿cómo es ser un ciudadano de la República Checa? Es tranquilo. Si me accidento, yo amo a la ambulancia, me vienen a buscar gratis, tengo todo cubierto, no tengo como el estrés de qué pasa si me enfermo, o en términos de seguridad social, estoy totalmente cubierta. Hay mucha seguridad, no hay muchos crímenes acá, es muy bajo en los niveles de asalto. No hay mucho asalto. Claro, como en todos los capitales del mundo, sí hay. Pero yo he tenido la suerte de que nunca me ha pasado algo. Puedo caminar en la noche sola, que es algo que como mujer en Chile es casi imposible. A mí me gusta pagar impuestos. Yo no considero que me estén robando, en verdad. Pienso que... que el... si uno quiere vivir en una sociedad donde todos tienen las mismas oportunidades, es justo pagar impuestos. También por la educación, porque uno le está pagando la educación gratuita, pública, a las generaciones que vienen luego de nosotros, que nos van a cuidar. Estamos ahora en el Parque Petrín y vamos a subir el funicular que pasan en un par de minutos para llegar a la cima del parque. Ahora vamos para arriba. Ahora son... son dos estaciones para la última parada, como para la cima. Aquí tienen que ver la vista, es muy bonita. Consuelo, ¿y qué cosas se echan de menos de Chile? El manjarate, el pan francés, la familia, por supuesto, los amigos y el mar. ¿Y qué cosas han pasado en Chile desde que te fuiste? Bueno, el estallido social, el coronavirus, las protestas que empezaron el año pasado, han habido incendios. También falleció mi abuela hace unos años, que por motivos de visa no pude viajar al funeral. Fue difícil, fue difícil, pero... Porque uno de los miedos de los chilenos que viven fuera es no poder llegar a tiempo, no poder estar cuando nuestros seres nos necesitan en Chile. Sí, es uno de los precios que se paga, el estar lejos de la familia, es uno de los precios. Pero tengo la suerte de que mi familia me apoyan mucho con este sueño tan loco que yo tenía de conocer el mundo. Y a pesar de que fue difícil, tuve mucho apoyo de ellos desde allá. Y yo sé que mi abuela murió feliz y que siempre va a estar conmigo. La verdad es que no sé si está abierta porque ya es tarde. Ah, pero hay gente subiendo. Hay que subir escalones y... ¿En serio? Es todo por escaleras. ¿Por qué siempre? A mí me hacen subir tantas escaleras cada vez que grabo este programa. Bueno, si quieres... Después me molestan por YouTube de que por qué no subir la escalera, que el que quería grabar debería ser más joven, pero ¿por qué siempre me hacen subir esta escalera? Bueno, es que... Así es la vida, pero no sé qué decirte. No, la verdad es que yo no tenía ni idea que se veía así de cool. Si ven aquí, todos los techos son rojos. Y se le llama la ciudad dorada porque cuando baja el sol en el verano hay un tiempo en que el sol ilumina toda la ciudad y se ve todo dorado porque choca con los techos rojos. Por eso le llaman The Golden City. Esto era lo que yo les quería mostrar y aquí ya nos estamos empezando a despedir, pero ¿qué mejor que terminar con la vista al castillo de Praga? Consuelo, pero antes de que nos despedamos, primero te vamos a dar las gracias porque ha sido una increíble anfitriona. Gracias. Pero te queríamos preguntar ¿tú volverías a Chile? Por ahora no, pero siempre está abierta la posibilidad, pero por ahora creo que me voy a quedar por acá. Ya, oye, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya. Chao. Chao.